Contexto psicológico. La cruda después del 10 de mayo del Día de la Madre es el tema que nos comparte esta mañana Antonio Miranda, psicólogo. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal licenciado? Buenos días, amable auditorio, buenos días. El Día de la Madre en México, cuando se conmemora, se festeja, es el segundo día más festejado en México, según las estadísticas, después de la Navidad. Creo que una de las que está entre las primeras tres también es el de la Virgen María, el 12 de diciembre. Estamos hablando de dos eventos importantes alrededor de la Madre. María de Guadalupe. Exacto, exacto. Aquí el punto importante que yo creo que pudiéramos tratar el día de hoy desde el aspecto psicológico es la cruda después del Día de las Madres, porque en muchas ocasiones lo que festejamos o lo que se nos dice que tengamos que festejar, obedece en un enorme porcentaje a la cuestión mercadológica, al marketing, que nos dice que hay que regalar, que hay que dar, que hay que reconciliarse, que hay que agradar, que hay que apapachar a esa mujer importante. Obviamente los que tenemos, al menos así lo creo yo, tenemos la capacidad de poder amar a la mamá más allá de las circunstancias de la mercadotecnia, pues es un día significativo y un día que no necesita uno regalar un avión para que la mamá se sienta querida, amada, respetada y valorada. El problema es que como en los últimos años la mercadotecnia ha venido ganando más espacios, hemos estado un poco más solos, hemos estado un poco más deprimidos, hemos encontrado un poquito menos de sentido, hay una especie de cruda después de esto. ¿Por qué? Porque lo que se regaló, lo que se dio, lo que se vivió, muchas de las veces no es lo que corresponde al sentimiento que se vive acerca de la figura materna. Hay personas que no han arreglado sus problemas, sus expectativas, su vínculo con la mamá y hay personas que en lugar de sacar ese enojo correctamente, luego lo sacan de una manera con aislamiento, con reclamos en este día y termina generándose, no quiero decir que todos, termina generándose una especie de cruda por el gasto, por el sentimiento no adecuado a la relación y toda esta sensación como de vacío porque no hay una relación satisfactoria con la madre que se conflictúa con las expectativas sociales que se dice que con la madre se debe tener la mejor relación del mundo. Y bueno, esto es parte, tiene mucho que ver con la propia idiosincrasia de la mayoría de los mexicanos, en el sentido de en un solo día tratar de hacer lo que no se hace en el resto del año y como una especie de templo expiatorio, de decir, bueno, el 10 de mayo sí madre pura y el resto del año pura desmemoria al respecto, ¿no? Es decir, como una especie de catarsis y luego seguir en la misma. Sí, sí, es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Tratar de hacer en un día la dieta que no se pudo, en un día salvar la relación que no se fomentó, en un día resolver todos los problemas familiares y en Navidad todos estar contentos, en un inicio de año todos los propósitos que se den. No estamos acostumbrados, la mayor parte de la población, a la disciplina. Entonces, sí hay ciertas cosas o cosas muy profundas que la relación con la madre, que sigue siendo una relación trascendental, tendríamos que solucionar. No quiere decir que para el 10 de mayo, próximo 10 de mayo nos preparemos, pero sí tomar conciencia de qué representa la figura para nosotros y qué se nos vende luego como lo que debe de ser, ¿no? Hemos encontrado o se ha encontrado en muchos estudios que el enojo, la culpa, son dos de los sentimientos importantes, sobre todo la culpa que mueven o que motivan a un pueblo, ¿no? Que motivan a un pueblo a decir, voy a estar mejor, sí, pero mejor para qué. ¿Qué quieres mejorar en la relación con tu mamá, no? Suele suceder, no nada más el 10 de mayo, sino en la mayoría de las efemérides nacionales, sí. El 15 de septiembre viva la patria y lo mismo el Día del Padre, aunque no tan festejado como el Día de la Madre, pero igual también, y tiene mucho que ver con eso, precisamente con el sentimiento de culpa y algo de aquella maldición de malinche que se ha hablado a lo largo de los siglos y que forma parte de ese sentimiento de culpa ancestral de los mexicanos. Sí, sí, hay un sentimiento de culpa que nos ha motivado durante mucho tiempo y ahorita que tocaba lo del Día del Padre, lo podamos tocar ya en fechas cercanas a esto, se genera más culpa en el Día del Padre, porque tenemos una cultura del Padre ausente, ahora ya está cambiando generacionalmente, ahora parece que desafortunadamente están ausentes Padre y Madre, pero hay más culpa hacia la figura del Padre, como ha estado más ausente hay más enojo, hay más reclamos, hay más incluso pendientes. Pero hay también más estereotipos, que el Papa es más frío, a lo mejor el Papa no necesita tantas muestras de cariño como la mamá, que la mamá necesita que desde la mañana hasta la noche le estén diciendo que es la reina del hogar, de diferentes maneras, y los papás son como, los hombres son más pragmáticos, eso también hay que reconocerlo, o sea, la fibra sensible de la madre es muy distinta del hombre, yo no digo que sea una mejor que otra, sino simplemente es una realidad, porque es además un constructo cultural, es lo que se ha venido construyendo desde hace muchísimo tiempo, pero sí, es como, justo pensaba en eso que tú decías hace un momento, Juan, de que en todas las efemérides pasa lo mismo, que nos queremos acabar como el día, la vida, el amor, las emociones, esta euforia de sentir todo lo que sentimos, darle rienda suelta a todo esto, y luego las consecuencias vienen después, o sea, le compro el mejor regalo a mi mamá porque es el día de la madre, no me importa si fue a 54 meses sin intereses, y se me hacen pocos, a lo mejor me voy a morir y no voy a terminar de pagar, o la llevo al mejor restaurante porque en todo el año no la llevo, y entonces la llevo al mejor que yo considero, y aparte me doy gusto yo, porque yo soy parte del festejo, si nada más fuera la mamá la que fuera a comer y todo el mundo la viera, pues sería diferente, pero resulta que todo el mundo es parte del festejo, entonces la llevo al restaurante porque vamos todos, y no nada más es porque va la mamá. Sí, y este gran logro desafortunado de la mercadotecnia, que incluso ya tenemos día del perro, del gato, de la tristeza, de la alegría, o sea, tenemos día de todo, entonces tener día de todo nos planifica de tal forma o nos programa que hay que festejar determinado tipo de cosas, entonces sí creo yo que combinado esto al placer inmediato, a la búsqueda del placer inmediato, a la soledad, a la tristeza, y a lo que decíamos el programa pasado en la participación del contexto psicológico, de no nos damos tiempo para pensar qué es lo que estamos sintiendo, entonces sí hace una combinación bien padre para la mercadotecnia, que uno compra, hace, disfruta de la manera como nos dicta el mercado, y no como nos dicta nuestra verdadera identidad. Claro, y esto me trajo a la mente también lo que sucede en el famoso espíritu navideño, como en diciembre como que se dispara ese chip que tenemos de dar, el chip de la caridad, y bueno, porque también evidentemente pues hay una mayor derrama económica, vienen los aguinaldos, hay mayor cantidad de dinero circulante, y bueno, como que esa magnanimidad se expande y somos más caritativos con la gente, pero termina la Navidad, termina diciembre, y volvemos a lo mismo, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el avaro a sus divisas, como dijera Serrat. Qué padre, qué padre, como le dijo, sí, el espíritu navideño, digo, aquí habrá que hacer una combinación muy padre, porque tenemos dos factores bien importantes en la laguna, que luego casi no nos tomamos en cuenta, pero yo creo que sería un estudio para Jorge Reyes, el Día de la Madre, la economía, y que el Santos no está en la liguilla, diría la gente, el Santos, ¿qué tiene que ver? Afecta enormemente para bien o para más la productividad de la laguna, entonces estamos hablando de dos cosas importantes, y que estamos a un día de llegar a la quincena, que es otra de las grandes programaciones que tenemos como pueblo, vivir a la quincena, vivir al abono, vivir al préstamo, vivir a la deuda, y ahorita, como decía Marcela, a 54 años sin intereses, entonces ya se murió el que pagaba y a la que le regalaron, entonces sí está más o menos, tenemos la dinámica del futuro, ¿no? Sí, ese chiste del que llega a la tienda de abonos y dice, vengo a pagar la cuna, usted es el abuelo del bebé, no, yo soy el bebé. WhatsApp dice, mi mamá nos dice claramente que ella sí quiere regalos el 10 de mayo, el día de su cumple y en Navidad. Es que sí, es que es muy bonito. O sea, uno sí quiere regalos, por supuesto. Digo, tú como papá quieres regalos, ¿no? Claro, por supuesto. Tú también, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿En el cumpleaños quieres regalo? Sí. Pues sí. O sea, la verdad es que quisiéramos que siempre alguien tuviera una manifestación de cariño y afecto por ti. Claro, es mucho más importante el cariño expresado durante todo el año a través del comportamiento que el regalo que se acaba, se gasta, se digiere, se hace nada, ¿sí? Pues es la verdad de las cosas. Eso sería muchísimo más valioso, pero un detallito. Sí. Dos flores, dos rosas. No quieres el mega reglo de chorro, cientos mil pesos. Quieren nada más como el detalle. La vida está llena de detalles. Y desgraciadamente se nos han olvidado esos detalles en lo cotidiano. Sí, lo que pasa es que el regalo, cuando cubre la carencia, se vuelve en una culpa, no se vuelve en un presente, ¿no? Entonces, el regalo, si va acompañado de una presencia y de un cariño, pues se vuelve padrísimo, ¿no? Ajá. Todo el mundo queremos regalos, pero yo creo que todo el mundo también necesitamos ser queridos, aceptados y valorados, ¿no? Claro. Definitivo. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Sí, nuestro teléfono es 204-71-13. Gracias.